Esta persona quien se ve preocupada por su situación legal tras resistirse a una intervención policial sabe que insultar con términos racistas a un efectivo y continuar agraviando a esta institución podría costarle varios años en prisión. Todo se originó por no dejarse intervenir debido a que fue observado hablando por celular mientras manejaba. El efectivo agraviado recalcó que esta persona, identificada como Franklin Laván Calvay, en todo momento se mostró a la defensiva diciendo insultos de todo tipo. La intervención se produjo en la intersección de la avenida Arica y la calle Héroes Civiles cerca al Mercado Modelo. Mi colega lo está interviniendo a usted haciendo uso de su celular mientras conduce, por eso lo están interviniendo. Ustedes acá ganan, por eso ponen papeletos. Son unos corruptos. Son unos corruptos señores y usted, ¿no? Si, son corruptos. Si. Con la radio en los barcos, ¿no? Entonces es una corrupción, ¿qué voy a hacer ya pues? Hablando por celular, para procederle a llamarle la atención nada más para que no vaya a ocurrir este hecho, de lo cual por ocasiones que se desconocen me empezó a insultar con insultos racistas, aventándome a la madre. Lo mismo se le empezó a intervenir con otro colega más y también a los colegas también se le empezó a aventar a la madre, insultando a los que cerraron y también a la institución, porque son unos policías rateros, que la policía no sirve para nada. Y esa fue mi intervención. Este sujeto permanecerá en la comisaría Cesariatas Castro para las diligencias correspondientes y determinar su grado de culpabilidad en esta delicada situación.